Con la primavera llega la época de las mudanzas y con ella también los fraudes. Rafael Enríquez nos dice qué debe tener en cuenta para que no lo estafen. Tan solo el año pasado, la Asociación de Mejores Negocios, mejor conocida como BBB, recibió 200 quejas de clientes quienes utilizaron compañías de mudanzas, como nos comenta Adriana Carmona. En relaciones a disputas con artículos que fueron dañados, a los precios que no fueron honrados por la compañía y también a una de las más graves fue cuando las compañías toman la propiedad del consumidor y la usan como un rehén y están pidiendo dinero adicional para poder darle su propiedad para atrás. Y es que en Denver el negocio de las mudanzas es próspero y por lo mismo hay gente inescrupulosa que quieren aprovecharse de la gente, como nos cuenta Edgar Enríquez, gerente de una compañía de mudanzas bien establecida. Que se informen bien, asegurarte de quién es la compañía y pues en sí ver el rating que tiene, el rating que tiene con, ves en Google, te dan los reviews. Edgar dice que a partir de este mes, tan solo en un fin de semana, pueden tener hasta 26 mudanzas por realizar. De donde sea, si puede ser a un bloque, puede ser de orilla a orilla, este, también tenemos, ofrecemos mudanzas también de Denver a las áreas afuera, a las otras ciudades aquí, en el mismo de Colorado. Y luego pues también larga distancia, claro que sí. Entonces ahorita mucha gente, no mucha gente, te diría como el 15% está yéndose para afuera de aquí de Colorado. Y el hecho de empacar sus cosas para mudarse a otro lugar puede generarle más dolores de cabeza de los que imagina. Una mudanza de por sí es estresante para todo, ¿verdad? Por eso Edgar recomienda prepararse con anticipación. Se tomaría como unos 15 días. Y para quien sea, si agarran compañía o ustedes mismos, 15 días a lo más, este, que tu apartamento, tu próxima locación esté lista. Así, lo más importante es estar bien informados antes de tomar cualquier decisión. También obtenga su estimado por escrito. Si le prometen algo en ese momento, exíjale que lo ponga en el contrato por escrito. Si necesita más información, la Oficina de Mejores Negocios o BBB en Denver está para atenderlo en el número 303-758-2100, donde le atenderán operadoras en español. Muchas gracias a Rafael Enríquez por ese informe. No olvide que antes de firmar cualquier contrato tiene derecho a leerlo para comprenderlo y si no habla inglés pide ayuda a un familiar, un amigo, que sí lo haga.